¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En diferentes ocasiones Elena Gómez ha confesado lo insegura que se sentía por mostrar su cuerpo, y más después de su trasplante de riñón, el cual le dejó una gran cicatriz. Sin embargo, en esta ocasión la cantante abrazó sus inseguridades y posó de lo más sexy y hermosa con varios bikinis. Por eso hoy te presentamos, tras sufrir por su aumento de peso, Selena Gómez posa por primera vez en bikini. Tristemente, a lo largo de los años Selena Gómez ha visto como el lupus que padece ha afectado a su físico y en varias ocasiones la ha puesto en el blanco de diversas críticas por subir de peso. Experimente problemas con mi imagen corporal por mis cambios de peso, tengo lupus y lidio con problemas renales y presión arterial alta, por lo que me enfrento a muchos problemas de salud, me medican y eso hace que mi cuerpo cambie, y entonces noté cómo la gente me atacaba por ello, explicó Selena. Sin embargo, con el tiempo la cantante ha aprendido a dejar de lado las críticas y abrazar todas esas características que ella cree que la hacen imperfecta, además de que recientemente se asoció con la marca La Marieté para diseñar una línea de trajes de baño que se trata de celebrar el hecho de que todos los cuerpos son hermosos. Pero eso no ha sido todo, ya que tras años de ver a Selena con trajes de baño de una pieza o con bikinis pero de tiro alto, la cantante decidió dar un gran paso y posar con sus nuevos diseños, recibiendo los elogios de todos sus fans al mostrarse de lo más sexy y hermosa con la línea de bikinis que ha diseñado. Por su parte, en la sesión de fotos podemos ver a Gómez usar tres modelos diferentes. De hecho, a través de un comunicado, la ex chica Disney habló de lo emocionante que fue crear esta línea. Fue muy divertido para nosotras jugar con la creación de trajes de baño. Después de pasar por las muestras, mi color favorito era el púrpura. Quería mantenerme alejada de los colores que me gustan que es el rojo y el blanco. El púrpura se sintió diferente a mí y agregamos toques de color como verde y neones aquí y allá. Detalló Selena. Por otro lado, recordemos que no hace poco Selena modeló un traje de baño de esta misma marca, con el cual mostró por primera vez su cicatriz, acompañando su publicación de un importante mensaje. Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que salieran fotos, así que usé cosas que lo cubrieran. Ahora más que nunca me siento confiada en quién soy y por lo que pasé y estoy orgullosa de eso. Escribió Gómez. Así que sin duda alguna, Selena Gómez está dando un gran paso y demostrándole a los fans que todos los cuerpos son perfectos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.